Todos los lunes es una gran oportunidad para volver a empezar, y en este lunes cae al pie de la letra y perfecto para Messi y el Barcelona. El argentino fue el primero que se presentó hora y media antes a los entrenamientos, a sus primeros entrenamientos con el Barça, desde que decidió quedarse hasta que finalice su contrato, y de esto vamos a hablar con Rodrigo Faez, Sergio Dipp y Mauricio Pedrosa. Mau, empiezo contigo, porque ¿cómo tú imaginas que va a ser esta dinámica Messi-Kuman de ahora en más, después de todo lo que vivimos? Hola a todos, rara, no puede ser normal. Si pensamos que las perezas se van a quedar afuera del vestidor, al final del día son seres humanos, y es un tema tan delicado que es imposible, imposible sustraerse de lo incómodo que va a ser la relación de Messi con Koeman y con el resto del vestidor. Una de las cosas que platicamos el viernes pasado, cuando al final se confirmó que Messi iba a regresar al Barcelona, era la relación adentro del vestidor con los propios compañeros, y yo presentaba el punto de que se me hacía muy raro que en toda esta lucha de Messi por irse del Barcelona, solamente fueron Carles Puyol y Luis Suárez los que públicamente le dieron su apoyo. Nadie del vestidor actual, nadie del vestidor actual salió a decir, es nuestro capitán, es nuestra bandera, y estamos con él a muerte decida lo que decida. Entonces, yo no me imagino, Sergio Dipp, no me imagino un vestidor sano. No, no puedo, sobre todo cuando el entrenador le dijo a Messi... Se te acabaron los privilegios, perdón, si alguien se ganó los privilegios, es lo en el Messi. No, perdona a Caro y a Rodrigo que me tuve que meter acá, una disculpa, pero es que las asperezas no son con Koeman, son con Bartomeu, el que le falló a su palabra, el que no lo ayudó a irse como se lo había prometido al final de temporada, y lo del vestidor, Mau, ¿cómo van a apoyar a los futbolistas del Barcelona públicamente la salida de Messi? Se lo ganó. ¿Crees que querías que se fuera del equipo? ¿Tú quisieras que Messi se fuera de tu equipo? Si yo fuera un buen compañero, te voy a decir qué haría yo. Lo que quería es que se quedara y que jugara. Si yo soy un buen compañero, te digo esto, quiero que seas feliz, sea donde sea. Lo demás es egoísmo. A mí me parece que Mauricio tiene un buen punto allí, porque yo me imagino este primer día de entrenamiento, Rodrigo, con Messi en el equipo, cuando tenga contacto con sus compañeros, yo me imagino que va a tener que hablar, va a tener que decir algo a ese vestidor, Rodrigo. Ha empezado fuerte la cosa, me gusta este debate. Muy buenas a todos. Sí, va a ser, y además por lo que me están contando además, una sensación extraña. Extraña porque hay mucho jugador del FC Barcelona que se ha sentido aludido en esas declaraciones de la semana pasada de Leo Messi, diciendo que no ha habido fichajes, sino que ha habido parches. Hay mucho jugador que está mosqueado. Mucho jugador que además dice, este señor que nos ha puesto a los pies de los caballos, de repente ahora vuelve otra vez con los mismos privilegios que antes y sabemos que a partir del 30 de junio se va a ir de este proyecto y que no va a mirar para atrás ni a tener ningún tipo de guiño con los que hemos estado compartiendo vestuario. Y también luego tenemos la otra parte del debate, que es el de Leo Messi, diciendo, vale, dice, no tenéis ningún tipo de detalle conmigo, yo conmigo, insisto, que yo soy el que os ha sostenido en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Nos podemos quedar con cualquiera, pero sí que es cierto que es una sensación extraña y sobre todo con Koeman, porque con Koeman, yo os lo dije al principio de toda esta movida, no hay feeling, no hay feeling. A Leo Messi no le gustó cómo Koeman se le comunicó en aquella famosa reunión, así que va a ser una cosa extrañísima. Sí, Rodríguez, y no nos olvidemos el maltrato de Koeman a uno de los mejores amigos, al vecino de Lionel Messi en ese plantel, que es Luis Suárez. O sea, a mí me parece que dentro de toda la inconformidad que ya sentía Lionel Messi adentro del club, la manera en la que Koeman, avalado además por la junta directiva, porque Koeman tiene estas prebendas porque se las permitieron Bartomeu y sus secuaces, a mí me parece que esa terminó por ser la gota que derramó el vaso con Messi. Es decir, ya estoy fastidiado, ya estoy harto, ya me quiero ir. Y además están tratando a mis mejores amigos con una patada en el trasero, no tengo nada que hacer acá. Claro, pero el reto ahora va a ser, Sergio, construir una relación fluida, porque son profesionales todos allí, especialmente Messi, que llegó hora y media antes a los entrenamientos, sus primeros de esta pretemporada, entre director técnico y jugador. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lo imaginas? Bueno, primero siendo profesionales, por una parte, luego por otra entendiendo qué es lo que hay. Claro, es el mejor futbolista que tiene Koeman en su plantel, le guste o no, y a cualquier otro técnico le encantaría dirigir a Messi. Y es lo que hay para Messi también como director técnico. Para mí la clave será en que, sea cual sea la motivación de Messi, y me explico, si lo que quieren es venderse, mostrarse para el próximo verano. No, 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 Sergio, Sergio, por favor, no necesita Messi. A ver, a ver, por favor. No, no, no. Messi no necesita mostrarse ni venderse a nadie. Es Messi. Es Messi, es Messi, por favor. Estoy de acuerdo. No es Semedo, no es, no es Mirra, es Messi. Entonces, después de 34 títulos, ¿ustedes creen que se quiere ir con las manos vacías del Barcelona? Por mostrarse. Le da igual, le da igual, Sergio. Sergio, le da igual. Hazme caso que ahora mismo, él como deportista obviamente va a ir a por todas, pero es que le da igual, porque es que no está identificado con este proyecto. Y precisamente por eso yo la semana pasada ponía el grito en el cielo, porque es una vergüenza que por una parte Koeman le tratase como le trató. Koeman, recordemos que además públicamente dijo en rueda de prensa, quien quiera estar, que se quede, quien no, que se vaya. Y el otro día en la entrevista, Leo Messi vino a decir que es que se queda obligado porque no quiere llegar a un juicio, por lo cual no se quiere quedar. No está identificado. Es que al final le da igual lo que pase. Ok, Rodrigo, es que hoy, claro, Koeman necesita más de Messi que Messi de Koeman. 100%. Sí. Va a ser una semana de decisiones para Ronald Koeman, en el plano de observación, en el plano de... Hay dos capítulos ahora y quiero empezar por el capítulo de las salidas, ¿verdad? Está el tema de Semedo, está el tema de Coutinho. Rodrigo, ponlos en la actualidad de lo que se está cocinando dentro del Barcelona. Bueno, ahora mismo están intentando vender lo que se pueda vender porque es un traspiés. Y lo digo abiertamente, para la directiva del Barça es una faena que se haya quedado Leo Messi porque han dejado de ingresar 150 millones de euros más dos jugadores que venían dentro de esa operación del Manchester City. Y además, ahorrándose 100, 120 millones de euros de la ficha de Messi, han pasado de eso a de repente tener que pagar 120 millones de euros de la ficha de Messi y no tener ningún tipo de ingreso. Por lo cual, todo lo que se pueda vender, el FC Barcelona lo va a intentar vender. Ahora, otra cosa es lo que se vaya a conseguir vender. Va a ser muy complicado ahora mismo que se pueda vender. O sea, es que es muy complicado. Primero, porque los jugadores cobran muchísimo y no va a haber club que ahora mismo vaya a cometer, por ejemplo, el traspaso o la operación de fichar de, yo que os imaginaos, de Dembélé, de Coutinho o de Semedo. Cobran mucho para lo que están haciendo y para el rendimiento que tienen. Y eso es un hándicap que tiene el Barça. Y segundo, el mercado está jugando en su contra porque hay muy pocos movimientos a gran escala y los pocos que se están haciendo se los está llevando absolutamente todos en Chelsea. Por lo cual, el Barça, con lo poco que tiene, tendrá que intentar rascar a Depay y gracias, a un Wijnaldum y gracias. Claro, ese sería el capítulo de los fichajes porque esos son los nombres que suenan, además de ese centro delantero que es la prioridad del Barcelona. ¿Cómo lo va a resolver, Mauricio? ¿Cuál debería ser el plan ideal? El plan ideal es no hacer lo que está haciendo porque estamos pensando en justamente lo que terminó por desesperar a Messi y cuando habla de poner, como decimos en México, una curita en la cortada. No hay un plan. Esta directiva del Barcelona sigue pensando semestre a semestre, torneo a torneo. No hay una planeación a largo plazo que tenga sentido. ¿Cuál fue la última gran época del Barcelona en la que había una columna vertebral de futbolistas identificados con una filosofía de fútbol desde que tenían 10 o 12 años, aderezados de 3 o 4 extranjeros de muchísima calidad? O extranjeros o futbolistas no generados o no creados en la masía de muchísima calidad. Hoy no los tenemos. Hoy fuera de Ansu Fati, que es un futbolista brillante, extraordinario, pero que sigue aparentemente siendo la excepción de la regla. O sea, Ricky Puch, de que si efectivamente se confirma la contratación de Jorginho Wijnaldum, pues viene a jugar más o menos a esa posición. Entonces, no lo va a jugar. No es un tema de quién va a llegar, sino de cuál es la idea y cuál es la filosofía futuro. Porque esto mismo que nos acabamos de cuestionar, quién se va y quién se llega, es lo que tiene al Barcelona en esta situación. De no tener una identidad, de no tener una filosofía, y de solamente reaccionar a lo que el mercado le permita. Sí, pero a mí me parece, yo veo lo que hay o lo que podría llegar o lo que podría salir. A mí me parece que tiene un catálogo de cracks a este equipo. O sea, háblame de Ansu Fati. ¿No tiene suficiente con él como delantero centro, Rodrigo? ¿Qué sabes tú de lo que va a pasar con él? No. Mira, el problema es lo que decía Mauri ahora mismo, que es una ausencia de proyecto galopante. Porque volvemos a lo de siempre. Si de algo se quejaba Leo Messi es que en vez de a Thiago Alcántara, que lo vendieron por 25 o 30 millones de euros al Bayern Múnich, fueron a por Arturo Vidal, como quien dice. Y salvando las distancias porque estoy hablando solo de roles en el campo. Y ahora vuelve otra vez a lo de siempre el FC Barcelona. Por ejemplo, Thiago Alcántara, volviendo al tema de Thiago ya que lo saqué, está libre ahora mismo. Se le puede ir a fichar, pero no. Se va a traer a Vignaldum. Entonces, claro, imaginaos otra vez. Vuelve, vuelve la burra al trigo, como decimos en España, de lo mismo de las últimas temporadas. Gente que viene a intentar igualar lo anterior, pero es que no tienen calidad ni tienen cartel. Y sí que es cierto que, por ejemplo, hay brotes verdes que de vez en cuando salen en la cantera y que salen por casualidad. Ansufati salió por casualidad porque el año pasado en un entrenamiento subió con Valverde y de repente dijeron, anda, escucha, que este tío es bueno, que este chico es bueno. Y que encima solo tiene 17 años. Oye, ¿apostamos por él o no apostamos por él? Empezaron apostando por él, pero luego no acabaron apostando por él. Y está apostando mucho más Luis Enrique en la selección que el propio director técnico del Barça. Y es un jugador espectacular. Es un jugador que tiene un desparpajo y unas ganas de crecer. Que el Barcelona ahora mismo se va a Messi, que se irá al 30 de junio seguramente. Tendrá que pillarle, claro. Claro. O sea, si no se da lo del autor Martínez, que está muy complicado porque el Barça quiere dar solo 65 millones de euros y está pidiendo el Inter de Milán 85. Si no se da lo de Depay, que es el plan B, ¿verdad? ¿No es Ansu Fati el futuro del club, Sergio? Seguramente el futuro sí, pero para que sea una gran temporada ahora mismo en la 2020-2021 es muy complicado. Necesitan más que Ansu Fati, Messi y Coutinho, claro, para competir. Pero sí, seguramente que será el futuro y será un futbolista muy importante a nivel de club y a nivel de selección en la próxima década. Rodrigo, tú que estás tan cerca, te escuchaba y lo pensaba, ¿0% de probabilidades de que Messi está en el Barça en un año? ¿Una posibilidad alguna con la junta directiva, con la llegada de un nuevo presidente, algo o lo descartas por completo? Yo lo descarto al 99%, porque al final tened en cuenta una cosa, se va libre el 30 de junio, por lo cual no tiene ningún tipo de cláusula que pagar el equipo Manchester City, en este caso, que se lo ha colocado. Y a partir de ahí, sobre todo el 1 de enero, que para mí es la fecha clave, ya puede firmar y no va a esperar, me parecería muy extraño, que esperase a que se solucionase el tema de las elecciones, porque tiene que esperar a las elecciones, tiene que esperar que el candidato ganador tenga un proyecto que le guste y luego entonces a partir de ahí ver y entablar conversaciones para una posible renovación. Yo creo que el 1 de enero, Leo Messi firma por el Manchester City. El problema con lo que acabas de decir, Rodri, es que presentaste tres hipotéticos, ¿no? Y si se espera a después del 1 de enero. Y si las elecciones terminan siendo para elegir a alguien que simpatice con Messi. Y si además ese presidente electo tiene un plan que a Messi le guste. Son demasiados hipotéticos como para pensar, si Messi tuviera 24 o 25 años, ok, hay cierto margen de maniobra, pero a los 33, 34 años, Messi es el primero en decir, no me queda tanto tiempo, quiero ir a un lugar en el que pueda ganar hoy, en el que no tenga hipotéticos, en el que tenga certezas. Y todos sabemos que esas certezas no están en España, están en Manchester y del lado que viste de azul. Sí, totalmente. Lo cual tiene a Mauricio seguramente, Caro, muy contento y agregaría que está claro en la entrevista que Messi lo que quiere es disfrutar sus últimos años. Ser feliz, pasarla bien en los entrenamientos, en la convocatoria, en el vestidor, en los... Ah, pero tú no querías, pero tú no querías. Tú decías que ¿por qué sus compañeros? Pues porque quiere que sea feliz. No, pero... Tenemos hace 10 minutos, justamente lo que refutaste era su deseo de ser feliz. Ningún compañero sano mentalmente va a querer que Messi se vaya de su equipo con todo lo que pueda aportar. No quiero que se me quede por fuera, Rodrigo. ¿Qué hacemos con Griezmann? Porque fue de los pocos a quien Koeman le dio un cariñito en esta época frenética. Claro, que en el momento en el que llegó el Burofax a las oficinas del Barça, el señor Griezmann y el señor Dembélé empezaron a celebrarlo, empezaron a decir ¡Buey! ¡Que se nos va! ¡Que somos libres! ¡Que ya podemos jugar como queremos! ¡Que podemos ir a nuestra posición! Y de repente, ¿qué pasa? Que el pasado viernes coge y dice ¡Oye, los que estáis festejando que al final me quedo! ¡Es una faena! ¡Es una faena! Ahora, yo sí que es cierto que con la marcha de Luis Suárez espero, confío y deseo, por lo que además me cuentan desde el vestuario que Koeman vaya a poner a Griezmann, por ejemplo, en su lugar. El tema de Dembélé es distinto, pero claro, de tres días, 14 está lesionado. Es distinto, pero Griezmann yo creo que es el que mejor parado ha salido porque va a volver a jugar en su sitio, o por lo menos debería. Y sí que es cierto que no siendo tan libre como si Messi no se hubiera quedado, o sea, se hubiera ido, quiero decir, va a estar un poco mejor que el año pasado porque además, por exigencia personal y por exigencia del entorno, Griezmann tiene que dar ese paso adelante porque costó 20 millones de euros. Claro. Bueno, el próximo sábado estará jugando este Barcelona el primer partido amistoso de esta pretemporada contra el Nastic en el estadio Johan Cruyff. Lo más seguro es que Messi no sea de la partida porque llegó con una semana tarde a los entrenamientos. Pero es un lunes de volver a empezar para Messi, para el Barça y para cualquiera que quiera intentarlo.